Finalmente revelaron gameplay de Marvel's Spider-Man 2, y para que no te pierdas ni un solo detalle vamos a analizar algunos detalles de los que quizá no te habías dado cuenta. Para comenzar platiquemos del elefante en la habitación, el Black Suit. A diferencia de otras versiones como lo fue el clásico en los cómics que tenía detalles azules o en Ultimate con colores morados, aquí tenemos una versión completamente negra que me sorprendió respeto el símbolo clásico de las primeras aventuras del simbionte. Además parece que este crea una especie de armadura que protege a su huésped. Este concepto no es ajeno a los cómics ya que lo hemos visto en personajes como por ejemplo Agente Venom. Seguramente te diste cuenta que Yuri Lowenhall está haciendo una voz mucho más gruesa y es que parece que el comportamiento de Peter está yendo acorde con su versión en los cómics Ultimate y que antes fue presentada en la serie de los 90. En estas parece que la sustancia provoca cambios de comportamiento que lo hacen más agresivo y un poco menos simpático con la gente. Me da lástima ese pobre civil que avienta como si no le importara, pobrecito. Un gran y pequeño detalle es cuando Peter le dice a Miles que irá solo tras Kraven y el lagarto y podemos notar como los ojos empiezan a deformar de una manera monstruosa. Tenemos más que confirmado que en algún momento va a perder el control y quien sabe, igual y Peter se convierte en alguna versión de Venom, como ya le sucedió durante la era Ultimate. Por otro lado podríamos estar viendo la primera vez que Peter utiliza este traje, ya que por lo visto Miles se sorprende al verlo en movimiento, además de remarcar el cambio de actitud que presenta su compañero. Ya explicaré un poquito más esto adelante que se conecta con otro punto. Como algunos recordarán en la escena poscréditos de Spider-Man y Miles Morales nos dimos cuenta de que Harry estaba dentro de una cápsula que al parecer contiene al simbionte. Bueno, parece que este se volvió a presentar ante sus amigos porque Peter parece preocupado de que este llegue a morir pronto y necesitan a Kurt Connors para encontrar una cura. Seguramente esto está relacionado con el hecho de que Peter ahora porte el black suit, pero tendremos que esperar para conocer más detalles. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que en el blog de PlayStation no indagan en que si este es un alienígena o no, por lo que aún cabe la posibilidad de que esta sea una creación de laboratorio, ya que en el universo Ultimate fue esto mismo para curar el cáncer. Aunque si por alguna razón meten toda la subtrama de los astronautas, tampoco me parecería descabellado que Norman encontró la forma de capturar a esta criatura. Ahora hablemos del que aparentemente es el villano principal, Kraven el Cazador. La primera secuencia del avance nos muestra cómo sus secuaces le presentan en una tablet a varios personajes del universo Farágnid. Prácticamente los conocemos a todos, excepto a dos. Uno es el lagarto, protagonista de este gameplay, y el otro es Wraith. Para sorpresa de bandita que quizá no jugó los DLCs, esta es ni más ni menos que Yuri Watanabe, la capitana de policía que tanto nos ayuda en el primer título. Sí, ahora es Malan, o una anti-heroína. No sabemos cómo lo vayan a tratar aquí. Por cierto, Spider Emilio cumplió otra predicción, Kraven va a cazar al lagarto en este juego. Vaya jovia. Parece que el objetivo de Kraven es bastante familiar, al menos para los fanáticos de los cómics, y es que el tipo parece estar buscando un gran reto para superarse a sí mismo. No sabemos en qué punto entre Spider-Man más allá de tratar de detenerlo, pero parece que comenzará con el lagarto. Además, parece que el sujeto lidera una nueva facción que va a llegar a poner de cabeza la ciudad. Pero no todo es Peter Parker, ya que gran parte de la demostración vemos en acción a Miles Morales. De este hay varios puntos que destacar. Para empezar, el Venom Blast ahora es azul. Supongo que denota una evolución de su poder, ya que originalmente era amarillo. También lo vemos balancearse, y parece que las animaciones ya no demuestran inexperiencia, lo cual está muy bien demostrando que tuvo un buen maestro y un gran crecimiento. Algo que muchos notamos es que la personalidad de Peter comienza a manifestar cambios, y Miles se está dando cuenta de esto. ¿Por lo que será que en algún momento tengamos que enfrentar a nuestro mentor para liberarlo de esa carga? Estaría interesante. Por otro lado, es con este personaje con el que notamos algunas capacidades que tiene la SSD en el PS5. Es posible moverse mucho más rápido y cambiar entre héroe y otro sin pantallas de carga. Y sí, lo sé, la habilidad de planear está bastante chula y puedes aprovechar corrientes de aire. Bien ahí. Ahora hablemos un poco del Dr. Connors. Sé que muchos pensamos que la casa que vimos era la de la tía May en Queens, pero no. Se menciona que este es un poco más grande que antes, así que creo que podemos olvidarnos de la clásica versión con la bata. De hecho, su apariencia me recordó mucho a la vista en el arco Shed, donde es mucho más grotesco, tenebroso y grande, sobre todo grande. Me causa curiosidad que Peter menciona que Connors podría ser la última oportunidad de Harry para sobrevivir. Sin embargo, recordemos que en la escena postcréditos de Miles Morales, el doctor ya estuvo haciendo el intento y parece que falló. Aquí hay de dos sopas. O Norman le inyecta alguna cosa extraña en desesperación para curarlo y esto lo convierte en alguna versión del Duende Verde, o pasa lo mismo con Venom. ¿Cuál es tu apuesta? Tampoco podemos dejar fuera algunos detalles de la ciudad. Nueva York. Por lo que vimos en los primeros vistazos, se ve que estará un poquito más grande en comparación a la escala del primero, sin embargo, hay un detalle interesante. No vemos al edificio Chrysler en ninguna forma, por lo que parece que luego de perder los derechos del edificio en Miles Morales, ya no los pudieron recuperar. Lástima porque saqué fotografías realmente chulas en el primer título. También es un poco triste porque en el DLC muestran que de ahí fue donde Miles se lanzó por primera vez para empezar su entrenamiento como Spider-Man. Por otro lado, en Queens podemos ver la preparatoria McDown, donde Peter y sus compañeros estudiaron en el pasado. Incluso llegamos a ver el campo de fútbol, lo cual nos conecta directamente con Flash Thompson. El cual, de acuerdo con un diálogo en el primer juego, ya hizo las paces con Peter por todos los años de bullying que le aplicó. Me llamó mucho la atención que la entrada al sótano de Connor se está encadenado, no sé si para evitar algún accidente con el lagarto. Se ve que ese agujero está pequeño, pero recuerden que está creciendo. De hecho, se supone que muda piel cuando llega a Harlem. Entrando aún más en el terreno de la especulación, seguramente este será el responsable de guardar al simbionte. No estamos seguros si es la primera vez que Peter utilizará el disfraz, pero parece que sí la primera vez que lo hace en público. También me llama la atención que lo domina bastante bien, así que ¿será realmente la primera vez que tiene contacto con el simbionte? Hablando del combate, todos nos dimos cuenta de cómo puede sacar tentáculos y extender sus extremidades a voluntad, y esto claramente nos recuerda a Spider-Man Web of Shadows y Shattered Dimensions. Más que todo el primero, en especial porque la forma en la que aprovechaban al simbionte en aquel juego era mucho más agresivo, cosa que vemos aquí. De hecho, varios ataques me dieron una remontada terrible como si esto fuera un remaster, y eso está verdaderamente chulo. Además, a juzgar por la interfaz, podemos ver que tenemos un apartado para ataques físicos especiales y otro para los gadgets. Parece que aún falta explorar bastante de la dinámica del combate y su profundidad, así que tendremos que esperar un poco más para conocerlo. Lo que mencionan en el blog de PlayStation es que algunos movimientos especiales serán compartidos y podremos adquirirlos desde el árbol de habilidades para ambos. Al menos en este gameplay, parece que el ritmo de las secciones con Peter serán más frenéticas, mientras que Miles será un poco más pausado gracias a que lo suyo es el sigilo. Hablando de este último, parece que podrá controlar grandes hordas de enemigos sin problemas. Habrá que ver qué tanto se puede aprovechar cuando tengamos el control en nuestras manos. De momento es todo lo que sabemos de Marvel's Spider-Man 2. Si encontraste algún otro detalle, con mucho gusto ponlo acá abajo en los comentarios. No olvides dar like si te gustó, suscríbete hermano, ya vamos a llegar a los 200 mil, los Spider-fanáticos lo necesitamos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. No. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. Um, he's not normally like that, right? No. He's never like that. No. 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 No.